A ver, ¿dónde está la Cholita más sexy? Mi corazón te lo daré, mi corazón te lo tendrás Y con tu propio serán, mi Cholita es más sexy ¡Arriba Cholita! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Arriba Cholita! Aquí llegamos ¡Arriba Cholita! ¡Arriba Cholita! ¡Arriba Cholita! ¡Arriba Cholita! ¡Arriba Cholita! ¡A que te fueras de ti ya! ¡Arriba Cholita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!